¡Muf! ¡Muf! ¡Sorpresa! Hola bichucos, espero que estéis bien, yo estoy muy bien después de una larga temporada de vacaciones YouTube he decidido subir un vídeo muy importante que tiene mucha confusión que son preguntas muy frecuentes así que si te interesa no te levantes de la cama, el sillón o el sofá y quédate a verlo en primer lugar voy a explicar que hay cuatro enfermedades muy importantes que pueden ser frecuentes en nuestro perro no tiene por qué haber ninguna pero si fuera una enfermedad suelen ser estas, como son la parvo, el moquillo, la hepatitis y la leptopirosis para estas cuatro enfermedades hay una vacuna que la vamos a llamar la polivalente, ¿vale? con ese concepto aclarado, vamos a empezar nuestro cachorro de dos meses se supone que si la madre está vacunada desde que nace hasta los dos meses las vacunas se las traspasa de forma lactante por la leche, cuando maman ¿vale? entonces tenemos que saber si la madre de este perro está vacunada de todo eso porque si no tendremos que tener más precaución a partir de los dos meses empiezan realmente las vacunas directas en el perro entonces, a los dos meses le vamos a dar la polivalente que iba contra las cuatro enfermedades y hay un dicho que estoy cansada y detesto oírlo estoy muy cansada de oír que mi veterinario me ha dicho que durante los dos meses hasta los cuatro no le junte con más perros y no le saque a la calle en mi opinión es para que los veterinarios se cubran las espaldas si una enfermedad está de pasar va a pasar esté vacunado o no las vacunas son simplemente una ayuda para que nuestro perro sea más inmune pero no significa que sea totalmente inmune a cualquier enfermedad y que no quede un 1% de probabilidades de que ocurra esa enfermedad lo que pasa que el veterinario cobra por esa inyección cobra por esa consulta y lo que quiere es cubrirse las espaldas porque en ese periodo es más frecuente de dos a cuatro meses que la inmunidad que se está creando el cachorro sea más baja que por ejemplo la que le daba a su madre por lo tanto es un periodo muy inestable a nivel inmunitario pero no significa que no podamos sacar a nuestro perro a la calle y que no pueda relacionarse con otros perros es más de los dos a los cuatro meses es una etapa muy importante para socializar al perro ya que en esa etapa va a forjar su personalidad si en esa etapa alejamos al perro de otros perros o de la calle va a ser un perro apático con menos ganas de relacionarse por lo general después a los tres meses tenemos que dar un refuerzo de vacuna polivalente es decir de la primera vacuna que dimos y a los cuatro meses es muy importante ya que le vamos a dar la vacuna de la rabia y les pondremos el microchip el microchip se suele poner a esa edad porque el perro ya está caracterizado físicamente sabemos que las manchas no van a desaparecer sabemos de qué raza es qué edad suele tener etc por lo tanto el microchip junto con el pasaporte se hace a los cuatro meses de edad y después cada año que cumpla nuestro perro le daremos siempre la polivalente que iba contra las cuatro enfermedades principales que hemos descrito antes y la rabia que es totalmente obligatoria y causa de multa aviso chicos hay muchos polis por ahí ojeando a ver si tienen la chapita los collares para preguntarte y para poder cazarte por ahí la rabia es una enfermedad importante ya que se transmite al humano entonces por eso miran mucho los policías si tu perro está vacunado o no porque si tu perro muerde a alguien la rabia se contagia hay otras enfermedades que solo son animales pero esta precisamente no y por eso está tan controlado por último bichucos os doy las gracias por estar allí animarme tanto esta etapa que no he grabado nada me habéis animado a grabar un poco y quería saludar a dos perrines que me hace mucha ilusión que entren en la comunidad porque son de dos amigas mías y uno es Scott y otro es Kiara y desde aquí os deseo mucha suerte a las dueñas y os mando mis saludos a todos bichucos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.